Hola, vamos allá. Tapping pentatónico 2. El primer tipo de tapping que vamos a hacer es el de salto de cuerda. Al empezar con la mano izquierda se llama Chu Han Tapping. Vamos a ver. Empezamos. Primero. Bueno, vamos a ver. Lo explico rápidamente. Tenemos 5 y 7. Con la mano izquierda hay que intentar hacer fuerza y tocar que suene solo. Después tenemos el tapping, puede ser con cualquier dedo, por cierto. En la cuerda sexta tenemos el 10. Entonces tenemos 5, 7, 10. Abajo saltamos una cuerda y tenemos 5, 7 también. Con la cuerda de re, ¿vale? Y luego tenemos abajo el número 9. Entonces tenemos... Después de eso tenemos 5, la segunda, 8 y 10. ¿Veis? Entonces el ejercicio consiste en volver hacia atrás cuando nos llevamos aquí. ¿Veis? Hacemos hacia delante. Y luego hacemos pull off para hacer después arriba 9, 7, 5 y arriba hasta el 10, 7. Porque luego volvemos a empezar con el 5, 7. Vamos a hacerlo todo despacito. ¿Ok? Y esto pues hay que tomárselo con mucha calma, tocarlo despacio y luego ir subiendo velocidad. El siguiente sería... En la cuerda quinta tenemos 5 y 7 y 9. Después de abajo tenemos... En la cuerda de sol, en la tercera, 4, 7 y 9. ¿Vale? Y de abajo tenemos 5, 7 y 10. ¿Ok? Y volvemos hacia atrás. Como hemos hecho antes. ¿Vale? Sería... ¿Vale? Me tocó despacito para que lo veáis. ¿Vale? Repito. 5, 7, 9, 4, 7, 9, 5, 7, 10. Volvemos hacia atrás. ¿Vale? Espero que haya quedado claro. Luego el siguiente ejercicio tenemos... Arriba 5, 8, 10. En la sexta. 5, 7, 10. En la de re. Y tenemos... 5, 8, 10. Y volvemos. Más despacio. Ok, ese sería el tercero. El cuarto sería... Aquí tenemos... A ver, sería igual, ¿no? Sí. Y ahí en la cuerda... Ves en las dos cuerdas. Tenemos 7, 10, 12. Y luego 7, 9 y 10. Después en la de abajo es donde cambia, que sería la segunda. Tenemos 8, 10 y 12. Vamos a repetirlo. Este sería el cuarto. Luego el quinto tenemos abajo. 7, 9 en la misma posición. 7, 9 y 10. Vale, no sé, 12, perdón. 9, 12. 7, 9 en la de sol y 11. Y abajo tenemos 7, 10 y 12. Volvemos hacia atrás. Una forma fácil de hacerlo es memorizarse el tapis. Tenemos 12 en la quinta. Luego abajo en la de sol tenemos 11. Y en la de abajo el todo. Y nos quedamos con la forma esta. Y nos resulta más fácil. ¿Vale? Recordad hacerlo lento. Siguiente. 7, 9, 12. Vale, este ya lo tenemos. El siguiente sería en Do, empezando en el 8. 8, 10, 12. ¿Vale? Y luego tenemos en la cuerda de Red. 7, 10, 12. En la cuerda de Si, 8, 10 y 13. Vamos hacia atrás. Ok. Ese ha quedado claro también. Y ese es el último de esta técnica. El segundo tipo de tapping que vamos a hacer son los marcianicos. Vamos a ver. El tremolo tapping que consiste en combinar la mano izquierda y la derecha en la misma nota. Consiguiendo así un sonido espacial o algo así. El ejemplo consiste en hacer el 10th thrusters. La cuerda de abajo del todo. Y hacemos lo siguiente. Hacemos un tapping en el 12. El primer paso. Después lo que hacemos es, con el dedo tercero o el segundo da igual. Hacemos jamberón pull off. Y tenemos que hacer, lo tenemos despacito. Vale, vamos a hacerlo 4 veces. 8 o 2 veces, ¿ves? Por ejemplo, vamos a ver. Cada vez más rápido. Hasta que llegara a este punto, ¿no? Así vamos a hacerlo. El ejercicio consistiría en hacer, los numericos serían 10, 12, luego 7, 12 en la misma. Y arriba tenemos 10, 12 y 10 y 8, 10. ¿Vale? Vamos a hacerlo. ¿Vale? Un poco más rápido. Esa ya. Ok. Y ahora tenemos el siguiente tapping que tenemos. Sería con acordes. El tercer tipo de tapping, pues es... Vamos a hacer el primero acorde. Tenemos 5 cejillas y 7, 7, 7 en las cuerdas de la, de re y de sol. Vale, tenemos esto. Con esto empezamos con el tapping en el número 12 abajo. Manteniendo el acorde, ¿verdad? Primero 12, luego arriba. Utilizamos el mismo dedo para arrastrarlo del 12 al 10. Y ahí tenemos... ¿Veis? Cuando soltamos suena solo la nota del acorde. Tenemos esto. 12, 12, 10, 12 arriba. Arriba 14, 12. Arriba 12. Y arriba finalmente 12, 10. Repito. ¿Vale? Y el siguiente sería cejilla en el 7 y hacemos mi menos la séptima. Tenemos 7 en la cuerda de re, el 9. Y en la cuerda de si, el número 2, el dedo 2, el 8. Y tenemos esto. Y con esto vamos a hacer, desde arriba tenemos 12, 12, 12, 14 arrastre y soltamos. Abajo tenemos 12, solo. Aquí tenemos 12, 14 otra vez. Y en la de abajo tenemos 12. Y en la de abajo tenemos 12, 15. Repetimos. Ok. Recordad que este va muy... Hay que hacerlo lento primero y mantener siempre el acorde para poder hacer que suene bien. A ver, tenemos el último ejemplo ya de la lección. Y con esto me despido y tendríamos el tapping más complicado. Tenemos los números 0, voy a empezar desde 3 y luego 5. ¿Veis? Hacemos 3 con la izquierda y con la derecha hacemos 5. Después tenemos abajo 2, 5. ¿Veis? Con el meñique y 7. Vamos a unirlo. Después de eso tenemos que obrar hacia atrás. ¿Vale? Y tenemos esto. ¿Veis? Vuelvo. Y luego hago hacia delante. Y tenemos esto. Después bajamos abajo al índice, al 5 y al 7, al 3, 0. Y este dedo lo hacemos en el 9. Y tenemos esto. ¿Veis? Recordad que empezamos con la mano izquierda. Y abajo tenemos los numericos serían 7, 9 y 12. Abajo tenemos 10, 12 y 15. Y abajo tenemos finalmente 12, 15 y 17. Vamos a intentar hacer todo. Hay que hacerlo con mucha calma. ¿Vale? Ya tenemos esto. ¿Vale? Y entonces aquí se acabará la lección. Recordad hacerlo todo muy lento. Marcad los pull off. Recordad que levantad el dedillo. ¿Vale? Y apagar con la mano derecha. Ya sabéis como se hace el tapping. Hay que hacerlo muy despacio. Y ánimo. Chao.